¿Cómo están? Comenzamos Planeta Futuro en un contexto realmente lamentable. Siempre estamos hablando de coronavirus, de lo último que se sabe. Tenemos noticias buenas, pero también tenemos noticias que son lamentablemente negativas, que son alarmantes. Ya se ha entregado el balance COVID, ustedes vieron las cifras, más de 8000 casos, 13% de positividad. Y otro detalle interesante, he podido conversar recientemente con diferentes médicos que están trabajando en la urgencia y la situación de los servicios de urgencia en el país estos últimos días es alarmante. Muchas de ellas están copadas, están con muy pocas camas. Hay que entender que cuando se ocupan todas las camas UCI, muchos pacientes son atendidos en camas de urgencia. No es lo ideal, pero es lo que sucede y eso también además retrasa la atención de otras urgencias. Valga la redundancia, que no son COVID, pero que tienen que esperar mucho tiempo. Esto es un problema, es una alerta roja, por lo tanto, ahora que estamos con el pase de movilidad y aunque mantengamos todas las precauciones, obviamente que aumentan también los riesgos de contagio. Así que, por favor, el llamado es a que tengan mucha atención porque las urgencias están con muchos problemas y esa es la primera línea de la salud. Vamos a avanzar con otro tema que puede ser algo un poco más también positivo, señor director, y que tiene que ver con dos nuevos estudios europeos que están dando muy buenos resultados y que indican, y esto es una buena noticia, indican que la protección, la inmunidad podría durar años, en algunos casos incluso toda la vida contra el coronavirus. Esto es específicamente para las personas, por ejemplo, que se infectaron de manera natural, por lo tanto, su sistema inmunitario ya generó defensas específicas contra la enfermedad. Estas personas, una vez que son vacunadas, según estos estudios, generan una respuesta espectacular. Tanto así que generan también muchas células de memoria y, por lo tanto, esto podría generar una defensa que dure varios años. No pasa lo mismo con las personas que no se han infectado y que son inmunizados a través de alguna de las vacunas disponibles y autorizadas por el ISP. En este caso, la duración de la defensa podría ser menor, pero esto es una gran señal porque aparentemente la inmunidad contra la enfermedad para las personas que ya se habían infectado y que se vacunan puede durar muchísimo tiempo y ser tan potente que podría derrotar además a las nuevas variantes de esta enfermedad, del coronavirus. Y un dato interesante, para que no se confíe en todo caso a las personas que están inmunosuprimidas, que están inmunodeprimidas también por alguna enfermedad, ojo, esas personas puede que no generen la misma respuesta. Así que si tiene a alguien así en la familia, hay que cuidarlos y el doble. Vamos a seguir avanzando porque este lunes, y esto es una gran noticia, este lunes podría ser autorizada, lo más probable que sea autorizada por primera vez una vacuna de emergencia para niños, niños y niñas entre 15 y, entre 12, perdón, y 15 años. Estamos hablando de Pfizer, que ya hizo la solicitud de emergencia, esto se ha confirmado, ocurrió la semana pasada, lo dimos a conocer nosotros en Meganoticias hace muy poco, y el ISP, entonces, este lunes se va a referir a este tema, es muy probable que sea autorizada tal como ocurrió en Canadá, tal como ocurrió también en Estados Unidos, así que este lunes, entonces, se van a referir a eso, pero el laboratorio Pfizer, en este caso, con su vacuna de ARN mensajero, que tiene una gran protección, también ha hecho otra petición de autorización, que no tiene que ver solamente con vacunar a los niños y a las niñas, sino que tiene que ver también con la posibilidad de almacenar la vacuna una vez que se descongela, no durante 5 días, sino que durante 30 días en refrigeradores normales. ¿Cuál es el impacto de esto? Para que usted entienda, mire. El doctor Pfizer acaba de hacer ahora una solicitud y entregó antecedentes suficientes para que la estabilidad aumente a 30 días, es decir, que una vez congelada la vacuna puede estar de 2 a 8 grados, 30 días en refrigerador normal. ¿Eso qué permite? Permite facilitar el proceso logístico para poder así vacunar a mucha más población, sumado a que en el fondo ahora también va a estar autorizada para personas menores de 16 años, es decir, desde los 12 años, lo que también amplía un grupo etario bastante importante en la protección contra el coronavirus. Interesante noticia, ya han llegado más de 3 millones de vacunas de Pfizer, de un total comprometido de 10 millones 100 mil dosis. Y hablando de vacunas, ponga atención porque este viernes, ya nos han ratificado esa información, llega una nueva vacuna a Chile, la primera partida de las dosis de la vacuna de CanSino. Esta alianza chino-canadiense que llega a nuestro país entonces y va a ocurrir el día de mañana las primeras cientos de miles de dosis. ¿Por qué es importante esto? Porque evidentemente fortalece el programa de vacunación, de inmunización en nuestro país. Pero esta formulación, además de que tiene un alto nivel de protección, requiere solamente una dosis. Recordar que hicimos un contrato por 1 millón 800 mil dosis de esta vacuna que ya se ha probado en ensayo fase 3 con más de 40 mil personas en diferentes partes del mundo. 3 mil 500 de estas personas fueron elegidas y probadas acá en nuestro país. Todo esto liderado por la Universidad de la Frontera. ¿Cuál es la protección que entrega esta vacuna? Mire. La vacuna tiene efectos adversos leves, como cualquier otra vacuna. Y esto en un porcentaje bajo de los participantes. Y tiene una protección de 65% de los cuadros de COVID y de 90% para COVID severo. Es una buena noticia sin duda, pero queremos avanzar con esto. Y por favor pongan mucha atención al comienzo de la vacunación. Se definió que las mujeres embarazadas no iban a estar entre los grupos de riesgo y no iban a recibir la vacuna. Sin embargo, a medida que fue pasando el tiempo, que fuimos aprendiendo más, supimos y entendimos que las mujeres embarazadas sí eran población de riesgo y por lo tanto ya hace varias semanas se comenzó a vacunar a las mujeres embarazadas, pero solamente a las mujeres que tenían alguna enfermedad crónica. Ponga mucha atención con esto porque nos acaban de llegar varios reportes de que ha habido un aumento vertiginoso y muy importante de contagios de mujeres embarazadas, pero también de casos de COVID-19 grave en mujeres embarazadas. Muchas de ellas están en este momento entubadas. Esto es muy grave, esto está generando una alerta tremenda. Y por lo tanto el llamado es a vacunarse. Todas las mujeres que tienen más de 16 semanas a vacunarse. No se lo digo yo, se lo dicen los especialistas. Miren la primera advertencia. Pero en este minuto estamos con una especial preocupación por el incremento en el número de casos de pacientes embarazadas o puérperas recientes, que tuvieron hace muy poco su bebé, con cuadros de COVID, neumonias por COVID, que las embarazadas son más graves, tienen mayor riesgo cuando se enferman de tener una enfermedad grave y tienen también mayor riesgo de tener una enfermedad de extrema gravedad y caer conectadas a ventilación mecánica. El llamado que están haciendo los y las especialistas es todas las mujeres después de 16 semanas de embarazo, cuando el feto ya está formado, pueden embarazarse, o sea, perdón, pueden vacunarse, deben vacunarse. Eso tiene que cambiar pronto. Probablemente veamos alguna noticia al respecto, pero por favor, si conoce a alguien, que hable con su especialista, que saque un pase y que se vacune, porque está aumentando el caso de estas mujeres que están enfermas de COVID grave y también intubadas. Con esta advertencia, con este llamado también de utilidad pública, llegamos al final de Planeta Futuro. Quedan más noticias, ya vuelve. Mega Noticias actualiza. Espérenos. Gracias.